Hola queridos amantes de Eni Inakiurek, bienvenidos a mi canal. La serie, que se transmite en muchos países del mundo y protagonizada por Eni Inakiurek, que continúa su carrera en el extranjero, comenzó a llegar a la plataforma digital en Turquía en las últimas semanas. El actor reaccionó a la censura de la plataforma sobre la escena Raki de la serie. Akiurek reaccionó a los elogios del Raki compartidos en las redes sociales. Me gustaría agradecer a quienes nos dieron la oportunidad de beber el Raki censurado, que no podemos beber en la televisión turca, en la televisión italiana y presentárselo a los extranjeros que lamentablemente no lo saben. Él, dijo, si el Raki fuera italiano, lo anunciarían en todas partes y lo presentarían en todo el mundo, sería una bebida popular. Y más tarde, Tugba llamó la atención sobre la declaración de su gran superiora sobre París. Actriz Tugba Buyukustun, París es una ciudad que parece complicada pero que en realidad tiene ciertos códigos cuando los resuelves. Creo que somos similares en ese sentido. Nunca he visto París como una ciudad romántica, pero me encanta el valor que le da al pasado. Me gusta que conserva sus estructuras, dijo Tugba Buyukustun y las reacciones de Eni Inakiurek en Turquía y en el extranjero lograron atraer la atención de todos. Estén atentos a las noticias internas. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.